Mi abuela ya lo sabe. Sabe lo de la primera vez, pero... pero no lo de la segunda. Fue hace... casi tres semanas y eso es lo que me tiene muy angustiada, padre. Sí, por Dios, hija. Habla. Creo que estoy esperando a mi hijo. Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente. Gracias por venir, Gael. Gracias a ti, panoma, por decirle al padre el luto. Él me dio tu recado. ¿De qué quieres hablar conmigo? De... de Damián, de... de Lisa. De nosotros, Gael. De los amigos unidos que alguna vez fuimos. Sí, paloma, pero eso... eso ya fue hace mucho tiempo. Extraño mucho a Lisa. Pero te extraño más a ti. Y nosotros te extrañamos mucho también. Pero Alicia y yo nos vamos a casar y eso no va a cambiar. Gael. Yo pensé que con el tiempo te ibas a dar cuenta que no puedes unir tu vida con una mujer que no te ama, aunque ella no te lo diga. Tú y yo sabemos que Lisa sigue pensando en Damián. No. Sí, sí. Y siempre lo va a amar a él. Y por mucho que te esfuerces, nunca vas a poder ocupar un lugar en su corazón. Yo sé que sí. Y también estoy segura de otra cosa. Elisa jamás... jamás te va a amar como te amo yo. No debí haber venido. Es mejor que me vaya. Falta menos de un mes para que te cases con Elisa. Pero aún estás a tiempo de cancelar todo. Yo no voy a hacer eso, paloma. Yo estoy casi, casi convencida de que tú crees estar enamorado de Elisa. No más porque llevas muchos años esperándola. Pero... a lo mejor no es amor. Y antes de casarte, deberías averiguar si de verdad la amas tanto como Elisa. Yo la amo. No. No. Lo que tú sientes por Elisa no es amor. No es amor, Gael. y te lo voy a demostrar. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿En serio? Digo, yo sé que no es muy grande, pero te juro que nos vamos a acomodar muy bien aquí. Digo, tiene tres cámaras. Tiene su baño, su cocina, un patio de servicio también. ¿Y sabes qué, chamaca? Es que yo quería que la vieras desde antes para que vayas pensando en la decoración. Ay, yo... Yo quiero que todo esto sea de tu gusto, ¿sí? Yo quiero que esto lo vayamos haciendo poco a poco. ¿O no? Pues sí. Yo sé que tú estás acostumbrado a otro tipo de cosas, pero yo te prometo, chamaca, te prometo que le voy a echar todas las ganas del mundo para sacar adelante tu procesadora. Va a ser la mejor de toda la región y así te voy a poder dar todo lo que tú mereces. Tú ya me has dado más que eso. Pero yo quiero que estés orgullosa de mí. Estoy orgullosa. Me siento muy orgullosa de ti, Gael. Y ¿sabes? Para mí lo más importante en la vida es la parte afectiva, no la parte material. Y eso es lo que tú tienes que llenar en mí como lo que yo quiero llenar en ti. Todo va a salir muy bien. Sí. Así va a ser. ¿Pero qué te pasa, mi amor? No, sí, algo. Hoy abrieron las puertas de tu procesadora. Te estoy enseñando la casita donde vamos a vivir. Y aún así te siento un poco... triste. ¿Por? Me hace falta mi amiga. Me extraño mucho a Paloma. Hace mucho que no la veo. ¿Tú has hablado con ella? No. No, para nada. Porque estamos solos. Estamos solos y esta vez nadie nos va a interrumpir, Gael. Por favor, por favor, deja que me vaya. No. No puedo. No puedo, no quiero. No quiero renunciar a ti. ¿Qué no? ¿Qué no entiendes? Que yo amo a otra mujer. No, no. Yo no creo que ame Celisa tanto como dices. y antes de que te cases con ella. Voy a ayudarte a descubrir lo que verdaderamente sientes, Gael. ¿A qué? Yo no, yo no necesito de tu ayuda para eso. No va a pasar nada. Nada que tú no quieras. No. 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 Bueno. No. 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 Si de verdad no sientes nada por miga, ¿eh? Vete. Recuerdo perfecto el día que nos escapamos y pasamos la noche juntos. Yo quería ir al mar, es lo que más quería. Y yo te hubiera llevado si Gavino no nos hubiera encontrado. No puedo olvidar el susto que me dio cuando lo vi aparecer. Y más susto me dio cuando me dijo que nos iba a llevar con tu mamá. No, bueno, sus palabras, las tengo grabadas. Hoy mismo te vas del ermite y nunca más vas a volver a ver a tu querida Elisa. Cierto, qué buena memoria tienes. ¿Será porque... desde ese momento yo ya te amaba? No sabes cómo me dolieron esas palabras. Sí. Pues como ves, no importa lo que mi mamá haya hecho para tratar de separarnos. Tú y yo vamos a estar juntos toda la vida. ¿Qué haces aquí? Nada. Pensé que como yo, habías venido a recordar viejos tiempos. Yo ya he olvidado muchas cosas. Espérate. Suéltame, por favor. No. Primero contéstame algo. ¿Por qué insistes en casarte con Gael? Eso a ti no te importa. Efectivamente. No me importa, pero de todas maneras quiero saberlo. Muy bien, te lo voy a decir. Me caso con Gael porque él sí es un hombre honesto y además me quiere. ¿Y tú? ¿Lo quieres a él? Por supuesto que sí. Hoy puedo mirarte a los ojos y decirte que me caso con Gael, perdida y profundamente enamorada. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Paloma, hija? Tú confesándote. Necesito hablar con alguien, padre. Te escucho, hija. Tengo que confesarle un pecado muy grave. Y lo peor de todo es que no estoy arrepentida. ¿De qué se trata? Hice el amor con Gael. ¿Te entregaste a Gael? Y fui yo. Fui yo la que tuve la culpa. Yo lo provoqué las dos veces, padre. ¿Dos meses? Sí. La primera vez fue cuando todavía éramos novios. Y la segunda cuando traté de convencerlo de que me amaba. Pero me equivoqué. Paloma. Me estás diciendo que pasó algo entre ustedes. A pesar de que Gael está comprometido con Elisa. Pero le repito que fue mi culpa. No lo justifiques, Paloma. Como sea que lo quieras ver, Gael también es responsable. Ya me imagino cómo va a reaccionar Ramona cuando se entere de todo esto. Mi abuela ya lo sabe. Sabe lo de la primera vez, pero no lo de la segunda. Fue hace casi tres semanas y eso es lo que me tiene muy angustiada, padre. Sí, por Dios, hija. Habla. Creo que estoy esperando un hijo. Un hijo, Paloma. Dios santo.